Tengo una chica vacilona, siempre que se viste a la moda Oye chica vacilona, los domingos suelo viene al baile, su mirada siempre me provoca Oye chica vacilona, ven que haremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz ¡Rico! Tengo una chica vacilona, siempre que se viste a la moda Oye chica vacilona, los domingos cuando viene al baile, su mirada siempre me provoca Oye chica vacilona, ven que haremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Música Música Tengo una chica vacilona, siempre que se viste a la moda Oye chica vacilona, los domingos cuando viene al baile, su mirada siempre me provoca Oye chica vacilona, oye chica vacilona Ven que haremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor, tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Música 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 Música